Valerio del de Mediano 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 Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Es que a ti otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia, yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Música Deja libre mi camino, siga tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Música 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 Buenas noches Buenas noches vida mía, quieres explicarme que haces ahí de pie Música 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 De faltarte el sueño y vuelo, primero que se me ocurrió Que porque llegué tan tarde que el día más temprano la cosa es llegar Vale más tarde que nunca haya una vez y al cielo ya pensé a llegar Que porque llegué a esta hora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que era donde andaba me acordé de ti Música Ya no te imaginas los dos más de te a la cama por amor de Dios Música Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Música A esa mujer yo le entregue el corazón Música Caí redondito enamorado de sus ojos negros Música 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 Yo volvería a caer con tal de disfrutar con dulce de sus labios Música Y si volviera a nacer Y si volviera a nacer Le daría todo otra vez Música Música Y me atrevo a decir Y me atrevo a decir Música 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 A las orillas del río Lavaba ropa rosita Música 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 Por su amor se disputaban, por ella podían morir Todos ellos se adoraban, a aquella rosa le abrí El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día, cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Aquel día amaneció, nublado en el firmamento Si tal río bajó, llenando su cargamento Un hombre se le acercó, cayendo mal pensamiento Rosita del alma mía, le decía aquel ranchero Como esperaba este día, pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía, o en el intento me muero Debajo de aquel ensino, que en ese lugar creció Aquel gordo campesino, de Rosita se burló Luego le echó el remolino El río se la llevó ¡Vale, Bárbaro! ¡Aplausos, Móvico, para Alex, por supuesto! ¡Gracias! ¡Aplausos, Móvico, para Alex, por supuesto! Caballo de patas blancas Con herradura de acero Te vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en anto A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Yo sé que tus pretendientes Se suman de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones No sé que me andan buscando Con ansias de sentar Con ansias de sentar Y yo es que me estoy muriendo Por que a los seres humanos A verlas agonizando Coviendo sangre en polvada Coviendo sangre en polvada Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones ¡Este pedi goto! Lo traigo aquí en los talones A verlas agonizando Lo traigo aquí en los talones parecita de mi vida en un pueblo de la sierra viviendo muy triste está Olvida ya esos quereres Al cabo pa' que los quieres si no has de volver jamás Usa rosas las mejillas Las naguas a la rodilla a veces por la calor Usa las prensas cortadas Y las ojeras moradas y las uñas de color Me da besos y apretones Y besitos morredones que a veces me hacen llorar A veces hasta ya llora Y el llanto la descolora pero se vuelve a pintar Ya me voy mi Juarecita A esa ciudad bendita donde me enseñe a besar Llevo unas ganas inmensas Enredarme entre sus trenzas y devolverla a besar A esa ciudad bendita A esa ciudad bendita donde me enseñe a besar A esa ciudad bendita donde me enseñe a besar Enredarme entre sus trenes y devolverla a besar Y el llanto es una ciudad bendita donde me enseñe a besar Ya no estoy pagando, el haber traicionado, el amor que me da por una locura, que escondido fui, que ya fue una aventura. Tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo, que eres escondido, que el gozo ha olvidado. Te extraño en mis manos, yo puedo llegar, corro el que a besar. En las noches te pierdo, gritando a tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que os rompe. Te estarás entregando con besos tu cuerpo, no quiero ni pensar, de rodillas te pido. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo, que eres escondido, que el gozo ha olvidado. De rodillas te pido, te ruego, te ruego, te ruego, que el gozo ha olvidado. En las noches te pierdo, gritando a tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que os rompe. Te estarás entregando con besos tu cuerpo, no quiero ni pensar. Perdidas de ti, Lynn, De rodillas te pido. no y ahora no sea una excepción siempre la gente de iguala es una chulada arriba las mujeres no se escuchan las mujeres pues hoy le dedico a esta canción que se llama, se llama cuando abres los ojos y dicen así recuerdenla un, dos, tres esas pegas de arriba a todas las mujeres y mis amigos gracias no van rayones que una vez que Rosa me me estamos nos lo nos seas nos ich me No quiero que sea Un destino viviente De este cuerpo acaso A pesar de tu amor Y si quieres ver Un poco de lejos Como Dios Abrirá el consumo Que yo duro con pasión Seguirá por mi vida Si es que yo me voy Con duras los ojos Y me quieras abrazar Seguirá hasta el nuevo Y ha quedado en mi lugar Pero esta carita Y usted debe caer Por el sol Amor Renunciar a ti Es como renunciar A la vida misma Y sabes por qué Porque dejo mi vida contigo Chiquitita Y si quieres ver Lo que queremos Como Dios Abrirá el consumo Que el amor O tu pasión Seguirá por mi vida Mientras yo me voy Mientras yo me voy Mientras yo me voy Un brazo en los ojos Que me quieras abrazar Para llorar a tu mano Que ha quedado en mi lugar En esta carta Se la suena Y yo te deje Corazón Con la canción muy bonita por ahí Gracias, gracias, gracias Tema que aquí se estrena Yo quiero cantarte esta noche A la luz de la luna ayer Sus canciones de amor Que merecen El alma por ti Que se entere la gente De lo que llevo yo Yo quiero cantarte esta noche Y frases de amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo Gritaré de lo que llevo yo Gritaré de lo que llevo yo Que se entere la gente en esta noche Mi amor Es el amor que quiero yo Y tú lo mereces Es el amor que te da Cada vez que tú me tienes Mi amor Es el amor que mereces tú Amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche Amor de mis amores Me abrazar Te abrazas de amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo Gritaré de lo que llevo yo 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 Jesús Manuel es el sexto Amor al sol Así es Y el canción de mi amor ¡Suscríbete al canal! Amor al sol 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 Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya te acabó Ella lloraba, cuatro días por la mañana, de los sentimientos Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya te acabó Ella lloraba, cuatro días por la mañana, de los sentimientos Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero para gastar con mis amigos, y en las cantinas no me gusta pantería Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se cría de florector Gano dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en reino ni peleo por un amor Allá en el valle todos distintos me conocen Allá en matar el pollo a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita, en la que me hace que retose el corazón Sirvan las otras de cerveza yo las pago, y que me toquen los alegres mi canción Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, linda por ellas aunque sea mi perdición Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorado Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero para gastar con mis amigos, y en las cantinas no me gusta pantería Soy parrandero y me gusta enamorado Soy parrandero y me gusta enamorado Soy parrandero y me gusta enamorado ¡Gracias! 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 Yo como creí, me equivoqué, triste es mi vida Oh mi querida, este amor ya lo jugué Y todavía valor me sobra Si es donde tú me aposté Si me matan a balazos, que me maten al que voy a querer Al morir de amor, me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Que hasta me voy a poseer Si me matan en tus brazos, que me maten al que voy a querer Al morir de amor, me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Si me matan a balazos, que me maten al que voy a querer Si me matan a balazos, que me matan al que voy a querer En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos Como las mujeres quedan, ellos murieron latidos De lado norte los peres De lado sur los calicían Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres que no de otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero habrán tan en tus brazos Que es el triste testimonio Que para esos santos reales Cuando vos sueltas el demonio Ya ni la milpaja florece El campo está abandonado Ni la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado El río según parece También ya se está secando De lado norte los peres De lado sur los calicían Por culpa de las mujeres Que no de otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Llegaban al matrimonio Pero habrán tan en tus brazos Que es el triste testimonio Que para esos santos reales Cuando vos sueltas el demonio Yo noτηюсь que loдиro Llegaban al matrimonio D плох洁 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero emprender, no es sincero Y que es el hombre que no puede estar Esa gente, guarda, guerrero A ver, caray, parejito, parejito Buenas noches, cuando te vi Mi corazón, voy a vivir conmigo Tú me miras, yo me di cuenta Y también para ti, por favor Quiero decirte, yo me entiendo Tal vez con el tiempo, tu amor volverás Te adoré por siempre, sincero Y que sin perderte, ya no puedo estar Muchísimas gracias, qué buena hora Gracias, gracias, gracias Y continuamos Gracias, gracias No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con que se traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música No tengas miedo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad Música No te atormentes No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música Desde Pancingo, Morelos Señores, traigo un corrido Música Ya un hombre a carta cabal Por mucho ya conocido Viene de tierra caliente Viene de tierra caliente Donde hay puro gallo fino Música Él es muy trabajador También muy enamorado Música La mujer que a él le gusta Siempre la trae a su lado Disfruta de sus placeres Disfruta de sus placeres Como todo un calentano Música Le gusta jalar la banda Le gusta escuchar corridos Con los guayos de la sierra Música Que es su grupo preferido Música Trabaja en la construcción Su profesión es rufero Música Música Le gusta jalar derecho Y no anden negocios chuecos Tiene amigos por doquiera Porque su nombre es sincero Música Música El año 98 Tuvo que dejar su tierra Música Junto con otros amigos Logro cruzar la frontera Hoy se pasea muy tranquilo Porque uso unida a las tejas Música Tenía que ser michoacano De la región de Tuzantla Música Al compa que me refiero El peligro no lo espanta En su troca colorada Lo han visto quemando llantas Música Música Es un hombre decidido Todo mundo ya lo sabe Música En el taller JJ Se encuentra arreglando trailer Junto con su socio Juan Que es hombre también de arranque Música Música Le gusta vivir la vida Y disfrutar del momento Música No le gustan las mentiras Ni que le hagan mucho al cuento Para eso de los amores Siempre ha sido muy indiscreto Música 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 Para arreglar los motores Para arreglar los motores Fumis también de Troy Y el Caterpillar señores Un poderoso motor Música Música Y el hombre que les platico Ayuda mucho a la gente Música 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 Su hermano también es socio Y es quien le hace buena esquina Música Y el corrido lo compuse Para que lo escuche en vida Ya con esta me despido Del compa Ay me medida Música 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 Y hasta donde tu me aposté Música Música Si me matan Abrazos Que me maten Al cabo y querer Música Que bonito Que chingón Cantan No, no, no Ya me quedé espantado Nuestro respeto para la música Y sus voces Y sus voces Y sus voces Pocas veces nos encontramos Así con grupos Como ustedes Tan profesionales Tan buenos Hay una canción Que no me va a hacer muy bien Pero sé que a ustedes Le queda muy bonita De los señores No sé si Música Música Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la Sierra Verde La pobreza Conozco de niño Y donde estoy Yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa No faltan billetes Música Música Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Música Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy mal gastado Es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Música Si el dinero no sobra no le hace Me conformo que vaya alcanzando A la vida no le doy problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Música Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice Vos a la hora que mundo hay que quedas Música 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 Pegadito a la sierra El estado de guerrero Música Música Nació y creció un gallo fino De esos que se rajan el cuero Nunca le temía el peligro Música Y es un amigo sincero Música De morir los aguerreros Seguido lo ven paseando Música En sus buenas trocononas Que una mujer a su lado Siempre ha jugado derecho Música Y el respeto se ha ganado Música Música Él sabe y está consciente Que en el mundo está de paso Por eso con sus amigos Se la pasa disfrutando Sabe que la vida es corta Música Que por ella no ha pagado Música 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 Consiguió los documentos Para seguir trabajando Música Radicado en garlantejas Música Música Los gringos lo han respetado Música 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 Nació y creció entre las flores Música Hombre muy afortunado Hoy en Estados Unidos Música Música De la vida disfrutando Música Música Él sabe y está consciente Que en el mundo está de paso Por eso con sus amigos Se la pasa parrandeando Sabe que la vida es corta Música Que por ella no ha pagado Música Le gusta vivir la vida Y disfrutar del momento Música No le gustan las mentiras Ni que le hagan mucho al cuento Para eso de los amores Siempre ha sido muy indiscreto Música Música Yo Sería capaz De entregarlo todo por este momento Que he esperado tanto Música 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 Y no me he olvidado Y no me he olvidado De aquella promesa Que una vez te hice Música 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 Oriar Django 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 Voy a la Junkle